Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Y de buenas a primeras vamos a dar los buenos días también a nuestra colega que se encuentra en su estudio allá en su casita, Araceli Carvajal. Buenos días, Araceli. Buenos días. Una de las cosas que me duele a la pregunta cara del coronavirus es que nos ayuda a hacer nuevas cosas, a ser más inteligentes incluso. Porque mira, nunca pensé que podía hacerlo desde atrás, así que no es posible. Y en este caso, señores, buenos días, bendiciones. Es muy hermoso que a esta hora nos sintoniza. De verdad que estamos felices y contentos. Y de inmediato nos vamos con otra que también está bendecida y muy contenta. Es Mariel Bá Hernández, que nos tiene el tiempo. Lunes 13 de abril, feliz inicio de semana. Mariel Bá Hernández con el informe del tiempo aquí en Canal América. Hoy amanecemos con un día lluvioso y ventoso, pero con temperaturas de primavera con máximas hasta de 71 grados. Para la noche, esta lluvia se irá despejando, así que usted no se preocupe. El radar indica que en el área de Connecticut vamos a tener máximas de hasta 63 grados con mínimas de 46 grados. Mientras que New Jersey cuenta con máximas de 71 grados y mínimas de 46 grados. Nueva York con máximas de 68 grados y mínimas de 47 grados. Durante el día, una humedad de un 76%, vientos que van de 25 a 35 millas por hora y la lluvia 100% la probabilidad. Durante esta noche, la humedad de un 56%, vientos que van de 10 a 20 millas por hora y la lluvia 20% la probabilidad. Sigue en sintonía con el canal de los dominicanos Canal América. Sigue en sintonía con máximas de 68 grados y mínimas de 47 grados. Ojo, ojo, usted que no está mirando, tiene a triesta tarde. Después de la una de la tarde podría complicarse la situación con los vientos. Tiene que tener la precaución de vida. Sobre todo aquellas personas que tienen que trasladarse, que tienen permitido salir de sus casas, como los médicos, policías, enfermeras, y así sucesivamente, deben de tener precaución. Entonces, vamos a entrar con nuestras informaciones. Tenemos al compañero Manuel Ruiz, decenas de periodistas, comunicadores y bloqueros de la ciudad de Nueva York, también de la República Dominicana, que nos hemos puesto en oración para que le llegue la pronta recuperación a nuestro colega Manuel Ruiz, un hombre tan activo, pero ha salido de muchas. Consideramos que de esas saldrá fortalecido y ahora también con mayor precaución de cuidarse, porque de verdad que se expuso mucho Manuel Ruiz en las calles de Nueva York, dando cobertura con todos los acontecimientos a propósito del coronavirus que viene a afectarlo a él. Pero estamos en oraciones y yo sé que Manuel Ruiz pronto se va a recuperar y se va a levantar de esa cama para integrarse a sus labores. Iniciamos, Cartagena, con el informativo 1. La información que tengo de Manuel de anoche es que está en franca recuperación y sus niveles de temperatura y respiración estaban muy mejor en la noche de anoche. La información la tengo de alrededor del 8 o 9 de la noche, que estaba en franca mejoría. Ojalá que Manuel, que ha salido de tanta, salga de esta lo más pronto posible. Así mismo es. De inmediato entramos con nuestro primer informativo de hoy. Nueva York termina su semana más como el fin del coronavirus. Veamos. El estado de Nueva York termina con su peor semana respecto a las muertes causadas por el brote del nuevo coronavirus hasta ahora, pero hay algunas señales de esperanza. Al final del viernes, habían 18.654 personas hospitalizadas con el virus en el estado. Esa cantidad era un aumento de apenas 85 respecto a la registrada el día anterior. Aproximadamente la mitad de los fallecimientos en Estados Unidos han registrado en la zona metropolitana de Nueva York, donde las hospitalizaciones siguen disminuyendo y otros indicadores sugieren que el confinamiento y el distanciamiento social están aplanando la curva. Las malas noticias han sido que grandes números de personas fallecen a diario. El gobernador Andrew Cuomo anunció el sábado que 783 personas murieron el viernes, el quinto día consecutivo en que la cifra superó los 700 decesos. El número de muertes por el coronavirus en el estado es de 8.627. Cuomo explicó que el número diario de fallecimientos se está estabilizando para un ritmo horrendo. El gobernador y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, podrían enfrentar más preguntas sobre si las escuelas del distrito más grande de la nación cerrarían por el resto del año, mientras las clases siguen en línea. El alcalde neoyorquino dijo que las escuelas públicas del distrito escolar de 1.1 millones de estudiantes de la ciudad cerrarían por el resto del año académico para frenar la propagación del coronavirus. En tanto, el gobernador Cuomo señaló que él era el encargado de tomar esa decisión. Bill de Blasio dijo que su objetivo era reabrir las escuelas en septiembre, añadiendo que los estudiantes de último año podrían no tener su ceremonia de graduación. Cuomo señaló que el cierre de escuelas debería coordinarse con los distritos que rodean la ciudad. Entre tanto, la Catedral de San Patricio lucía vacía en plena Pascua. La pandemia significó que no hubo feligreses en las bancas de la Catedral de San Patricio este domingo de resurrección. La arquidiócesis de Nueva York dijo que menos de 600 personas veían la transmisión en vivo de la misa del domingo en la catedral antes de la pandemia. La cantidad fue de más de 100.000 personas el domingo de Ramos. Con la zona metropolitana de Nueva York abrumada por la cantidad de casos, crece el temor de que el contagio se extienda al centro del país. Chicago y otras ciudades del centro norte del país se preparan para un posible repunte de fallecimientos y se movilizaban para sopocar los focos de contagios antes de que estalle. Vanessa Vásquez, informativo en el millón. Bueno. Dice ahí, Cartagena. Pero el problema... Aquí tengo alguna observación, Cartagena. Yo quiero aclararle algo antes de entrar en detalle con eso, porque supongo que hay una disputa entre el gobernador de la Catedral de San Patricio, uno desautoriza el otro. En realidad, mira, aquí nos pregunta que por qué si nosotros llamamos tanto la atención de que no salgan a las calles, nosotros hacemos algunas imágenes. Señores, déjenme decirles, tanto los medios de comunicación como los policías, médicos, enfermeras y así sucesivamente, que tenemos que hacer lo posible para hacer el trabajo. Si hacemos algunas imágenes, pero que cómo le llevamos las informaciones creíbles a ustedes si no hacemos esas imágenes, sobre todo en la Gran Manzana, pero si ustedes ven ahí las calles en Nueva York, desoladas, eso es lo que nosotros tenemos que traerlo a ustedes, siempre que nos lo permitan la tecnología. No crean que siempre salimos, si ustedes vieron ahí algunas imágenes, desde un vehículo en marcha. Incluso ya no estamos utilizando cámaras, estamos utilizando nuestros propios celulares, porque no salimos del vehículo. Vamos mejor a pedir que Vanessa Vázquez, que es la que mayormente hace esas imágenes, que podió la proteja, y siempre se mantenga haciendo su distanciamiento como está ahora, y nos traiga todas esas informaciones. Mira, con respecto al informativo que acabábamos de pasar, estamos en un dimi direte, porque el alcalde dice que las escuelas van a estar cerradas, y por el resto del año, y el gobernador Cuomo dice que no, que él no acepta eso por el momento. La cosa es, Cartagena, que ya Cuomo, ya Cuomo, eh, dijo, esta es la última versión. En realidad, no es que va a ser un cierre definitivo, como dice la Secretaría de la Iglesia, pero es que ya hay institución de acuerdo, en realidad vamos a dejar el cierre, pero hasta que esté el mal atacando a Nueva York. Ya después que todo llegue a la normalidad, todas las escuelas también pueden abrir. Ahora, ahora es por fin, ya estamos en una etapa donde las escuelas están cerradas. Ustedes vemos que ya cuando llegue el momento, pues las escuelas puedan abrir, mientras tanto, ya Andro Cuomo y el alcalde de Piri Blasto, ya han llegado a hacer acuerdos de estos límites directos. ¿Sabes que no es la primera vez? Que ellos no se ponen de acuerdo. Esperemos que se pongan de acuerdo, porque la ciudadanía es la que tiene que salir beneficiada en todo esto. Mire que la situación no está para eso, pero tú sabes que en lo que sí están de acuerdo, y es una gran noticia, es que el dinero de la ayuda económica por el coronavirus, comienza a llegar a las cuentas bancarias, señores, eso sí es buena noticia. No nos está de acuerdo, dividimos todos, porque está en Estados Unidos, porque eso es a nivel federal, o sea, ya no solamente el Estado está ahí, pero aquí está todo el mundo esperando ese dinerito, y tenemos ese informativo, para que usted se entere cómo va esta situación. Veamos. Los estadounidenses están comenzando a recibir sus pagos en efectivo de la ayuda económica por el coronavirus, a través de depósitos directos, parte de la ley CURS, de 2 billones de dólares, aprobada por el Congreso para estimular la economía, después del declive causado por la pandemia, informó el Servicio de Ingresos Internos, IRS. Númerosos usuarios de Twitter, también publicaron el sábado que habían recibido un depósito. El pago por coronavirus, se basa en las declaraciones de impuestos federales para 2018 o 2019. Para aquellos que no tienen información de depósito directo registrada en el IRS, podrían llevar meses enviar los cheques por correo. Para aliviar esta situación, el IRS tiene una herramienta en línea para ayudar a aquellos que no han registrado un depósito directo a hacerlo. Las personas que no tienen el requisito de declarar impuestos, pueden usar una nueva herramienta para brindarle al IRS información básica, y así recibir un pago de impacto económico lo más rápido posible. Los beneficiarios del Seguro Social y los jubilados ferroviarios, también recibirán su dinero sin tener que declarar impuestos, y sin necesidad de usar esta herramienta según el IRS. El IRS también tuiteó que cuando comiencen a emitirse los primeros pagos de impacto económico, la próxima semana, el IRS lanzará una herramienta que proporciona a los contribuyentes el estado de un pago, incluida la fecha en que está programado para ser depositado o enviado por correo. Los estadounidenses que ganaron menos de $75,000 en 2019, serán elegibles para el pago total de $1,200. Las parejas que presentaron una declaración conjunta y ganaron menos de $150,000, obtendrán $2,400. Una persona que se presentó como cabeza de familia y ganó $112,500 o menos, recibe $1,200. Por cada niño en el hogar, se pagarán $500 adicionales. Para aquellos que ganaron más de $75,000, los pagos se reducirán en $5 por cada 100 de ingresos que excedan los límites. El pago disminuye a cero para una persona que ganó $99,000 o más o una pareja que gana $198,000 o más. El pago máximo para una familia de 4 es de $3,400. Este pago no será agravado, o sea, no hay que pagar impuestos el próximo año por esta ayuda del gobierno. La devolución de impuestos u otras deudas al gobierno no descalifica a una persona de ser elegible para los pagos. Sin embargo, los estadounidenses que están atrasados en la manutención infantil podrían ver reducidos o eliminados sus pagos en efectivo. La ley CURS, que autorizó los pagos directos de ayuda económica por coronavirus, solo aprobó un depósito único, pero se podría aprobar legislación adicional en el futuro. María Sabás, que es informativo en New York. Bueno. Yo sé que algo te llamó la atención a ti, Cartagena, como a muchos que nos están viendo. Si insisten en que las personas que deben manutención no van a recibir este dinerito, que este dinerito no van a ir al futuro, o sea, el que tiene los niños. Para que lo sepan, que deben ir preparando. Ojalá, ojalá, de alguna manera, que lleguen a algún acuerdo, porque ahora mismo todo el mundo necesita la ayuda. Todos necesitamos esa ayuda. Una ayuda que no viene a... ¿Cómo te explico? Que no viene a sanar toda la deuda que nos va a dejar el coronavirus, pero sí, de alguna manera, a porco. Sobre todo, tú dices que el alcalde Vildi Blasio venó a la Junta de Pautas de alquiler, congelar las rentas. Y eso es algo que viene también a aliviar a muchos neoyorquinos. Por lo menos es, como tú dices, no es todo, pero algo es algo en los bolsillos, en medio de esta situación que se está viviendo, que, ojo, no sabemos cuándo vamos a salir de ella por el momento. Sí, y también la gente se preocupa, sobre todo, los militares de la Granada, he tenido algunas conferencias, que se preocupan porque dicen, esos mil doscientos van a llegar, pero, ¿y de qué nos vale? ¿De qué nos sirve? Porque vamos a quedar con deudas de seguros. Los seguros de auto han dado la extensión de un mes, pero igual es dejando un mes abajo que tú lo vas a estar bebiendo, y así sucesivamente, igual a los que, bueno, ya los neoyorquinos, por un lado, tienen en parte la congelación de renta postulada, ahora vamos a ver, la referencia controlada, y también el estado de otros estados, porque estamos montados en el mismo burro, como dicen, el buen dominicano. Pero, algo es algo, señores. Cartagena, tenemos muchas informaciones de la República Dominicana, pero vámonos a la primera pausa. Ya está en el aire el boletín. Ya está en el aire el boletín, pero en breve lo daremos. No, si está en el aire, vamos a ponerlo. Si está en el aire, vamos a ponerlo. O sea, que ya lo están emitiendo, cuando terminen de emitir, les vamos a dar los datos aquí, como cada mañana lo hacemos. Ah, ok. Vámonos a comerciales y retornamos con las informaciones de la República Dominicana. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él... Pa' arriba, pa' va. Pa' arriba, pa' va. Cuando de pronto... Mi amor, ¿y si está en la reservación para esta noche? ¡Tragame tu hermana! Mejor ven a la casa, que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Induveca Premium Hand y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores, entre tonalidades suaves y cremosas, que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Sibao Meat Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, te acordaste de apagar las velas. Los dominicanos están con Dr. Yomare Polanco, diputado de Ultramar. Honestidad, dedicación, responsabilidad y compromiso. Vamos a votar por el número uno, Yomare Polanco. La Chercha con Fermín La Chercha, la Chercha, la Chercha con Fermín La Chercha, la Chercha, la Chercha con Fermín ¿Pero qué es eso? Un tipo mucho más fuerte que tú y se ve como más saludable que tú pidiéndote un dólar o una cuora. Eso está fuera Chercha. Póngase a trabajar. Y con esa cara de tecato. Fuere Chercha, fuere Chercha, fuere Chercha. Pero cuando uno está buceando por esos lugares oscuros y exóticos ¿Te encuentras con un mal olor? ¡Ay, eso baja cualquier nota, mi hija! ¡Dúrchate! Divierte de todos los sábados de 7 a 7.30 de la noche solo por Canal América Televisión Dominicana para el mundo. Este próximo 23 de junio todos los puertorriqueños, dominicanos y latinoamericanos del Bronx vamos a votar por el mejor el reverendo Rubén Díaz para el Congreso de los Estados Unidos por el Condado del Bronx. Rubén Díaz Compromiso, dedicación y convicción. Yo soy el reverendo Rubén Díaz y apruebo este mes. Bueno, estamos aquí de vuelta en su matutino informativo New York de este lunes 13 de abril del 2020. Aracelis. Por aquí tenemos algunas informaciones cartagena que a mí me llaman mucho la atención. Esto es antes de que lleguen algunos datos que yo sé que muchos están esperando sobre la República Dominicana que gracias a Dios la República Dominicana ahora mismo ha tenido más control que muchos países. tenemos aquí una situación hay muchas informaciones de los políticos y esto me apaga mucho porque mientras uno quieren como a un desolazo para hacer algunas labores con el lunes otros siguen con las críticas. Por ejemplo, mira, te voy a dar algunas informaciones. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Luis Sabinader entregó este domingo un hospital móvil o sea, provisional. Eso es una tarja con equipamiento ahí eso es parte de cinco hospitales temporales que él prometió ayuda para enfrentar todos los contagios ante esta pandemia. Este hospital de La Vega tiene capacidad inicial para 80 camas él pretende que sean 200 ¿entiende? En fin, es que tiene muy buena intención también entregó además equipos que vienen a alivianar algunos que pueden estar cuidados ahí ¿qué pasa? Vienen otros políticos o que están en la comunicación criticando que hospital no reúnen las condiciones que no es hospital que se posicional y todo lo que se aporte ahí se pueden atender porque van a haber médicos capacitados y van a tomar todas las medidas sanitarias del lugar ¿entiendes? para atender algunas personas Cartagena tú sabes cómo está Nueva York si tú no quisieras encontrar un hospital aunque sea móvil que se pongan o algo directamente un médico que vea un médico que atienda entonces veo cómo se utiliza la política para las críticas bueno el problema es el problema es no lo que es cómo se ha manejado la situación no es un hospital lo que se ha hecho en la vega lo que se ha hecho es un un lugar donde se va a llevar personas con síntomas y se va a aislar porque no tiene los mecanismos que tiene un hospital además pero tiene cama tiene medicamentos tienen médicos expertos pero el partido revolucionario dominicano perdón moderno solamente casi lo mismo lo que ha hecho es hacer la estructura y poner las camas ahora bien corresponde al gobierno dominicano equipar eso por eso es el dimi directo que a mí este fin de semana me ha dado como rabia porque algo es algo si muy si muy bien lo está haciendo el PRM muy bien también lo está haciendo el gobierno pero dejen la bendita política con eso y que aporten y que aporten mira ahí Gonzalo Castillo algo algo es algo algo es algo ven Gonzalo Castillo el candidato del PLB también hay que aplaudir su labor donó este domingo también para eso es para hacer las pruebas por el coronavirus tú sabes que mucho allá criticaban que el gobierno la está cobrando porque le estaban haciendo laboratorios privados incluso que cobran que cobran para hacerla entonces él viene a donar eso eso es iniciando ese 15.000 de pruebas para detectar el coronavirus y el pasado 31 de marzo tú sabes que él entregó los primeros 9.000 a la comisión de alto nivel o sea viene también a aportar ojalá ojalá aquellos que se mantienen solamente en crítica no se suben ah aquel no la prueba aquel no no cama un lugar donde estar donde llevar pacientes vamos a ver que falta allí la equipo como los equipos desechables y así sucesivamente la energía y así el algodón algo porque algo es algo en vez de tener que criticar utilizar los medios de comunicación en un momento donde todos estamos atemorizados de la tecnología que está dando o sea el hecho es aportar no importa lo que usted aporte pero aportar mientras tanto el boletín número 25 de hoy lunes 13 de abril del ministerio de salud pública de la república dominicana me informa que suben a 3.167 los casos en toda la república dominicana aumentando a 177 los fallecidos 177 suben los fallecidos en toda república dominicana y 3.167 son los infectados ojo ojo con esto 155 personas se mantienen en los diferentes hospitales y en los diferentes centros de salud en intensivo en toda república dominicana en cuidados intensivos se mantienen 155 personas repito 3.166 la cifra de hoy saben que los cortes es a las 6 de la tarde del día anterior son 3.166 el corte de hoy 177 son los fallecidos pero algo bueno es que 152 personas fueron dadas de alta y están en sus hogares ese es el boletín de hoy muy buena noticia muy buena noticia y todo el pero yo decía al inicio que la república dominicana ha tomado muy buenas medidas de verdad que sí y déjame decirte que con todo y el mal que se le presenta y todas las carencias que hay en un país como república dominicana ha sabido en gran parte manejar la situación lo que falta es voluntad de muchos muchos ricos que hay en la república dominicana lo que vienen es a criticar y no aportar lo que llaman estadística que sigan sumando lo que llaman estadística solo un 6% es el aumento en el día de hoy un 6% es el aumento para las personas que están llevando las estadísticas voy a hacer un aclarando mira bueno a mí me dio miedo porque óyeme a mí me dio miedo Cartagena porque el sábado óyeme en 24 horas fallecieron 38 personas sí el sábado de viernes para sábado subió mucho la de viernes para sábado fue algo creo que fue la cifra de más muertes en todo lo que van en los 25 boletines sí pero tú sabes que estamos en el momento crítico o sea estamos en el momento más crítico del coronavirus y de alguna manera de alguna manera la República Dominicana vuelvo y reitero ha sabido manejar atender la situación indiscutiblemente y dentro de todas las carencias que tiene el país caribeño así es y gracias lo que tienen que poner más lo que tienen que poner más caso a eso es los ciudadanos ayudar a las autoridades ayudando usted usted está ayudando a usted y a su familia los ciudadanos de la República Dominicana es lo que tienen que poner más énfasis claro tenemos la número 3 por ahí tenemos aquí antes de pasar y continuar con los informativos también tenemos una inquietud del sector agropecuario que advierte que habrá graves crisis de alimentos sin embargo el plan social de la presidencia dice que no habrá escasez de alimentos entonces ojalá así sea de verdad así sea porque la situación sin comida sí se agrava de verdad el problema la ventaja de la República Dominicana que tenía un excedente en esto tanto en cosecha como en almacén que puede terminar en septiembre octubre noviembre o sea no hay por qué preocuparse por alimentos en República Dominicana ya que antes de llegar esta pandemia ya había un excedente en la producción dominicana de alimentos o sea que había unas reservas como siempre las hay de arroz a bicuela y así sucesivamente el mercado estaba el mercado estaba el mercado estaba estable no había escasez ni había que exportar nada para lo que se está produciendo en República Dominicana da para abastecer todos los supermercados agropecuarias y todo en sentido general es decir que por eso no hay que preocuparse con gusto además tú sabes que los países otros países que tienen producción también están siguiendo solidarios que la República Dominicana o que el país del mundo necesita el aporte de otro país y yo me imagino que cada quien se va a dar la mano no creo que venga mucha crisis como todos dicen lo que sí va a haber es deuda eso sí mucha deuda señores tenemos la información entre ellos coronavirus obliga a recarar a los 50 estados en desastre por primera vez en la historia señores se ve eso en los estados déjame darte un dato antes de eso sobre eso hoy amanecemos con los 52 estados anoche alrededor de la medianoche ya Puerto Rico y Islas Vírgenes creo y Hawái que era lo que faltaba también ya esta primera vez que están todos incluyendo los los estados que son afiliados o que son como lo llaman ustedes aquí los estados que no son libres y asociados también fueron declarados al filo de las 10 y pico de la noche 10 y 15 de la noche también en emergencia por la Casa Blanca eso es para que tú veas que las situaciones que se están dando señores primera vez en la historia de Estados Unidos no está por esta situación pero veamos esta información que no es detalle por primera vez en su historia las 50 entidades de los Estados Unidos fueron declaradas en desastre mayor con 261 casos de coronavirus Wyoming fue el último estado que el presidente Donald Trump integró a esa categoría ya que la declaratoria sea efectiva los gobernadores deberían solicitarla al presidente quien es el único facultado para emitirla a fin de que las entidades reciban ayuda bajo la ley de asistencia de emergencia y socorro de desastres la norma contempla diversos niveles de declaratorias y la de desastre mayor permite a las entidades obtener recursos federales especiales para atender la pandemia por COVID-19 este domingo el presidente Trump publicó un mensaje en video por el domingo de resurrección el día que pretendía reabrir el país y prometió a los ciudadanos que pronto volverían a las iglesias afirmando que el país está ganando la batalla a la pandemia Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus en el mundo al sumar 533.115 contagios casi una tercera parte de todo el mundo Nueva York se mantiene como la entidad más afectada y de ser un país lideraría la lista sin considerar a Estados Unidos con 188.144 casos y 8.627 muertes Vanessa Vázquez Informativo Nino Chom La verdad que nada será igual ya nada será igual No pero yo creo que dentro de algún tiempo solo recordaremos Mira es que la secuela que está dejando esta pandemia no creo que en los próximos años pueda ser superada además esta generación no va a poder superar lo que es psicológicamente y algunos daños colaterales de lo que está pasando con esta pandemia todo será antes de enero 20 y después de enero 2020 todo ha cambiado Bueno pues tendrán los psicólogos mucho trabajo porque de verdad es muy frustrante la situación como sentirse prisionero en casa pero no obstante a eso la inquietud de qué va qué va a hacer qué va a pasar porque nos recibe los impresos que está acostumbrado a recibir el trabajo también mira todo ser humano necesita estar activo en sus labores cotidianas así nos enseñaron así lo aprendimos vimos nuestros abuelos nuestros catarabuelos vimos nuestros padres nuestros hermanos tíos o sea trabajando haciendo labores diferentes cada quien pero cada quien cumpliendo con lo suyo sintiéndose útil exactamente es una palabra cartagena sintiéndonos útil eso eso es una situación bastante frustrante pero yo yo sé que esto va a pasar va a pasar y vamos a quedar con algunas frustraciones pero de verdad que nos pueden ayudar para de alguna manera de alguna manera aprender a vivir luego de tenemos que seguir viviendo hay que aprender una nueva forma de vida estamos aprendiendo una nueva forma de vida que no estábamos preparados no habíamos eso no nos había enseñado nuestro padre cuando pequeño fue de la noche a la mañana que el mundo tuvo que dar un giro más de 360 grados diría yo para poder seguir sobreviviendo porque adaptarse cartagena ha sido algo difícil adaptarse de la noche a la mañana cartagena en nuestro informativo número 4 viene viene a ser este informativo una preocupación para la población porque es una alarma policial porque más de 1500 presos han sido liberados de la tarde de Nueva York precisamente porque hay que evitar que han de contagio porque Nueva York sabe cómo está este estado está increíblemente con una situación muy difícil ante la expansión de este coronavirus y también con la cantidad de muertes que se está produciendo en el estado entonces vienen a liberar estos presos y déjame decirte que hay una alarma policial porque tú te imaginas ellos ahora tienen un trabajo que hacer o sea liberan los presos para evitar el contagio pero eso no garantiza que estos presos vienen disciplinados y vienen a obedecer la 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 regla de quedarse en casa o sea también van a tener que lidiar con esta situación bueno que Dios agarre confesado a así mismo veamos esta información La alcaldía de la ciudad de Nueva York confirmó que más de 1.500 reclusos han sido liberados de las cárceles de la ciudad en tres semanas reduciendo el número de reos a su nivel más bajo en 70 años la mayoría se ha beneficiado por el plan de evitar los contagios en la cárcel pues muchos de los liberados padecen enfermedades subyacentes graves como males cardíacos cáncer y VIH otros pagaron la fianza o salieron porque terminó su sentencia hoy la población carcelaria se encuentra en un número visto por última vez en 1949 destacó el comunicado la disminución ha sido del 20% y bajó de 5.447 a 4.363 los pesos en la ciudad de Nueva York al 6 de abril la mayoría de los liberados estaban encarcelados por delitos menos graves incluidas 354 por violaciones de libertad condicional otros 401 reclusos cumplían sentencias de menos de un año los abogados defensores han presentado docenas de peticiones argumentando que el encarcelamiento continuo de sus clientes pone en peligro sus vidas y viola sus derechos constitucionales a pedido a pedido de la sociedad de asistencia legal el juez Mark Dwyer liberó a 18 presos de Riker Iceland las liberaciones masivas han generado al menos dos nuevas preocupaciones en las calles de Nueva York el posible aumento de los delitos y la indigencia además de ser víctimas también de los contagios en la pandemia ya desde el primero de enero el departamento de policías ha enfrentado el reto de la reforma penal estatal que ha dejado más sospechosos en la calle luego con la pandemia la orden ha sido descongestionar las cárceles en todo Nueva York y muchos otros estados del país la de Sabás que es informativo ni mucho bueno hay muchos que están criticando Cartagena a las autoridades pero que como tú sabrás ¿cómo compró la media entonces el distanciamiento social dentro de una cárcel que está ingestionada ¿entiendes? es difícil algo hay que hacer pero si no mal tengo entendido eso es en New Jersey todavía aquí en Nueva York no se está implementando esa información fue el gobernador de New Jersey que que la informó si no mal bueno la medida no solamente viene para New Jersey la medida viene en todas las cárceles de los Estados Unidos lo que pasa es que tú sabes por algún por alguien tiene que comentar recuerda que las cárceles en New Jersey están más congestionadas incluso que la misma cárcel en Nueva York ¿entiendes? yo me imagino que ellos estaban deseando que le dieran la protesta para poder hacer esa situación de mandar esos presos a sus casas para que que se pongan en cuarentena en otro lugar que no sea en una cárcel congestionada y solo que cumplen 60 años o más solo que tienen 60 años o más de edad o sea que no serán todos ya personas que han cumplido ya que de alguna manera no van para ningún lado ya esas personas el castigo le bastó el castigo y el tiempo en la cárcel ya le bastó y esas personas no vienen pero tú sabes que hay muchos pasados los 70 años que vienen siendo incontrolables ojalá todo el mundo obedezca las reglas ojalá y así sea vamos a comerciales a nuestra ajá no también que ojalá sea así que que sean personas que vayan a su casa y no y no vuelvan a delinquir así mismo es pero te decía y para aclarar que se está hablando en una fiesta de Nueva York allí en que se liberaron 1500 1500 presos o sea que también Nueva York al igual que Nueva Jersey nos han tomado la medida y eso es importante vámonos a comerciales y retornamos con nuestra próxima información sobre la Organización Mundial de la Salud que también trae otra alerta nos vamos a la pausa y tenemos esta información ella se está preparando para su cita de esta noche mientras tanto él arriba para abajo arriba para abajo cuando de pronto mi amor dice estará en reservación para esta noche trágame que no es mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa ¿quién dijo que no existe la pareja perfecta? Induveca Premium Hand y queso cheddar campesino una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez con el sello de calidad Sibao Meat Products 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito mi amor te acordaste de apagar las velas los dominicanos están con doctor Yomare Polanco diputado de ultramar honestidad dedicación responsabilidad y compromiso vamos a votar por el número uno Yomare Polanco La Chercha Confermín La Chercha La Chercha La Chercha Confermín La Chercha La Chercha La Chercha Confermín Pero que es eso un tipo mucho más fuerte que tú y se ve como más saludable que tú pidiéndote un dólar o una cuora eso está fuerte Chercha póngase a trabajar y con esa cara de tejado Pero cuando uno está buceando por esos lugares oscuros y exóticos y te encuentras con un mal olor ¡Ay! Eso baja cualquier nota mi hija ¡Dúlciate! Divierte de todos los sábados de 7 a 7.30 de la noche solo por Canal América Televisión Dominicana para el mundo Este próximo 23 de junio todos los puertorriqueños dominicanos y latinoamericanos del Bronx vamos a votar por el mejor el reverendo Rubén Díaz para el Congreso de los Estados Unidos por el Condado del Bronx Rubén Díaz compromiso dedicación y convicción yo soy el reverendo Rubén Díaz que apruebo de los Estados Unidos Bueno, Araceli la próxima información es algo de lo que venimos hablando en el programa entero nada será igual Ya, así mismo nada será igual tú lo dijiste y aquí también lo dice la Organización Mundial de la Salud que alerta que el virus oye lo que dice la Organización Mundial de la Salud el virus acechará la raza humana durante mucho tiempo veamos esta información Altos cargos de la Casa Blanca consiguieron frenar las presiones del presidente Donald Trump para abrir el país lo antes posible después de que una personalidad importante en la Organización Mundial de la Salud OMS advirtiera que el COVID-19 va a ser un virus que acechará a la raza humana durante mucho tiempo Estados Unidos es ya el país del mundo con más contagios y decesos confirmados Al mediodía de este domingo ya se habían registrado 530.000 casos y 21.000 muertos Nueva York el actual epicentro mundial de la pandemia confirmó este sábado 758 muertes más en un día La cifra de personas fallecidas en el estado alcanza los 9.385 lo que multiplica por 4 los fallecimientos de los ataques del 11 de septiembre Trump dijo que decidiría él solo cuando reabrir la economía del país y que sería la mayor decisión de su presidencia El mandatario apuntó al 1 de mayo como fecha de la vuelta a la normalidad y este domingo señaló en Twitter como una buena señal una supuesta bajada del número de hospitalizaciones El doctor Anthony Fauci máximo experto de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas ya ha advertido también que una hipotética apertura temprana del país podría traducirse a un repunte de casos más adelante El jefe de la Administración de Alimentos y Drogas coincide con el experto en que lo primero es la seguridad y el bienestar de los estadounidenses más desalentadora es la predicción de David Navarro el enviado especial de la OMS Navarro también predijo que esporádicamente aparecerán pequeños brotes que pondrían a prueba nuestras defensas estas afirmaciones de la OMS al gobierno de Trump llegan en un momento en el que el presidente ha desafiado públicamente a la autoridad sanitaria el republicano tachó sin evidencia a la organización de defender los postulados chinos por encima de los del resto del mundo y amenazó con retirarle la financiación estadounidense Vanessa Vázquez informativo bueno yo creo que ese asesor después de sí después de o sea después de eso no se va a ir nunca sí tendremos que vivir con esto ya el resto de la humanidad pero ese asesor que de la Casa Blanca que dijo lo que ustedes vieron ahí en el reportaje como que le metieron como una su presencia cita los líderes porque ya anoche como que como que ayer valió un chin mal discurso y dijo que en mayo paulatinamente pudieran ir abriendo la abriendo otra vez el país lo que pasa es ojo que ahí puede venir puede salir más mala la cura que la enfermedad es que por querer abrir esta economía rápidamente quieran abrir todo rápido y ahí venga mayor lo contrario mayor lo contrario puede ser más peor la cura que la enfermedad exactamente tú lo dijiste pero tú sabes que la desesperación y ver que se va a hacer porque te voy a decir algo no nos vamos a quedar enterrados para toda la vida porque no no hay no hay forma de subsistir entiendes entonces lo que hay es que ir buscando alternativas de que las personas salgan menos a la calle pero buscar un oficio donde se le pague porque si no quien subsiste no hay forma y las ayudas son limitadas y por tiempo limitado y por tiempo limitado exactamente veamos una información que tenemos aquí desde Nueva York ustedes nos han pedido las cifras aquí tenemos que unos 10 mil víctimas unas 10 mil víctimas más pese a la estabilización de las muertes que producen en Nueva York así es que vamos a ver este informativo el estado de Nueva York que registra ya un total de 9 mil 385 muertes a consecuencia del coronavirus se acerca con paso firme a los 10 mil fallecimientos al prolongarse una jornada más la tasa de mortalidad de más de 700 víctimas al día que ha venido registrando toda la semana según anunció el gobernador de la región Andrew Cuomo el sábado perdieron la vida otras 758 personas a causa de la pandemia una cifra que describió como trágica el gobernador comparó el número de fallecimientos de coronavirus con el del atentado del 11 de septiembre el peor suceso vivido en Nueva York en la historia reciente y señaló que la enfermedad ya ha matado a más del triple de gente que aquel atentado en 2001 en el que murieron 2 mil 753 personas el gobernador señaló sin embargo que hay buenas noticias y reveló que el número de ingresos hospitalarios ha bajado en las últimas 24 horas pese a la mejora que muestran algunos datos Cuomo subrayó que aún no ha hablado de una fecha concreta para reapertura de negocios y la vuelta a la normalidad aunque dijo que se requiere hacer lo antes posible por su parte el alcalde de Nueva York Bill de Blas aseguró este domingo que la situación en la ciudad está mejorando y reveló un importante descenso en el número de intubaciones diarias aunque subrayó que no se puede confirmar que se trate de un progreso definitivo aunque en esta ocasión el alcalde no habló del número de fallecimientos por el coronavirus de la ciudad apuntó que hace solo una semana la Gran Manzana estaba registrando de 200 a 300 intubaciones diarias de media una cifra que para el miércoles había bajado hasta 100 y en la actualidad se halla en 70 de Blas aseguró que esta buena noticia cierra una semana dura y dolorosa para los neoyorquinos a la vez que anunció que a finales de la semana que viene esperan tener activos varios centros de pruebas en las zonas más desfavorecidas de la ciudad que a la vez han sido las más golpeadas por la pandemia para ayudar a reducir el ritmo de infecciones además después de haber denunciado durante semanas que la metrópolis no contaba con suficiente material de protección para el personal médico y más respiradores el alcalde dijo que los próximos siete días se presentan cómodos en este sentido en cuanto a nuevas medidas UOMO anunció dos nuevas órdenes ejecutivas para el estado una que obliga a los empleadores a proporcionar mascarillas quirúrgicas a todos los trabajadores que entren en contacto con el público y otra ampliando las condiciones por las que una persona puede hacerse la prueba de anticuerpos Vanessa Vázquez informativo ni mucho y a nuestro término ya de las noticias de hoy tenemos que el alcalde Virgil Blasio ordena congelar las rentas para un millón de inquilinos en todo Nueva York veamos esta información El alcalde Virgil Blasio ordenó a la Junta de Pautas de Alquiler congelar las rentas de los apartamentos regulados de la ciudad ofreciendo un nuevo alivio para 2 millones de neoyorquinos afectados por la crisis económica en la pandemia la alcaldía elige a los 9 miembros de la Junta que determina los alquileres de aproximadamente un millón de apartamentos casi la mitad de los 2.2 millones que existen en la ciudad Virgil Blasio dijo que le pidió al gobernador Andrew Cuomo que suspendiera la Junta durante la pandemia para acelerar la congelación pero posibles problemas legales descargaron esa idea así que ahora Virgil Blasio convocó a la Junta para reunirse de forma remota y aprobar formalmente un congelamiento además Virgil Blasio le pidió al Estado que permitiera a los inquilinos pagar a los propietarios con depósitos de seguridad si no pueden cubrir el alquiler debido al cierre económico causado por el coronavirus Joseph Stratberg quien encabeza el grupo principal de propietarios de edificios estabilizados desestimó la orden de congelación de rentas del alcalde e insistió en que los propietarios de edificios con rentas reguladas necesitan desesperadamente aumentos adecuados por segundo año consecutivo la Junta aprobó en 2019 aumentos de 1.5% en contratos de arrendamiento de un año y 2.5% en los de dos años Vanessa Vázquez informativo mucho bueno llegamos al final de nuestro programa de hoy señora Araceli Garbajar por hoy nos vamos pero mañana es la misma hora con más informaciones aquí yo sé que están aplaudiendo pero señores ojalá sea para todos los que paguen renta porque con qué la van a pagar señores mañana bendecidos como siempre vamos a estar aquí con todos ustedes y recuerde tener precaución después del mediodía de hoy mucho viento mucha agua tenga precaución al salir si va a salir no salga con paraguas porque es más peligroso los vientos cuando hay viento es más peligroso salir con paraguas recuerden que en New York estará el día completo así hasta la noche y hay aviso que en algunas localidades pueden haber hasta tornado recuérdenos bien estamos aparte de la pandemia tenemos esta pequeña tormenta en el día de hoy por su salud bendice la naturaleza quédese en casa y quédese en sintonía con canal américa y nosotros mañana a las 10 de la mañana le traeremos todo lo que usted debe saber en informativo New York buenos días hasta la próxima nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo